Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de bioseguridad aplicada a la estética y la belleza que está ofreciendo el SENA en el municipio. Este curso tiene una oración de 48 horas, de las cuales 36 son presenciales que comprenden 6 jueves y trabajo autónomo para completar las horas restantes. El curso, como lo dije, está dirigido a población en general y tiene un nombre muy amplio que es bioseguridad aplicada a la estética y a la belleza. La instructora del SENA se ajusta también a las necesidades y a las motivaciones de los inscritos, es decir, que en ese día se programan los 6 jueves presenciales y ahí se definen los temas. ¿Qué temas? Corte, color, cuidado facial, maquillaje, uñas. Entonces, esto depende, es como también de la demanda y de la necesidad y motivaciones que tenga la población que esté preinscrita. Es importante resaltar que este curso es gratuito, no obstante, el tema de los materiales son de manera autónoma por cada aprendiz, pero igual en la reunión informativa se concretan como acciones y estrategias conjuntas para que eso no sea un limitante, sino que si usted tiene un conocido y entre dos van a hacer el curso, pueden comprar las tijeras entre los dos o pueden aunar los esfuerzos necesarios para el tema del material. O sea, que eso no sea un limitante porque igual en la reunión informativa se concretan como todas las estrategias y los temas que se van a ver. Esta reunión informativa será el 21 de julio a las 10 de la mañana, en la sede del Sena, ubicada en el barrio Chagualito del municipio de Sonzón. En las inscripciones se pueden hacer acá en la oficina de detención a víctimas, ubicada en el centro de conveniencia ciudadana, también se pueden hacer a través del WhatsApp 314-839-9190 o a través también de esta línea telefónica que acabé de mencionar. Los requisitos son entonces ser mayor de 14 años, estar inscrito en la plataforma Sofía Plus, que tampoco es un limitante porque el día de la reunión, el 21 de julio, se puede hacer la inscripción a esa plataforma de Sofía Plus y copia del documento de identidad. Entonces, si es menor de 18, tarjeta de identidad o si es mayor de 18, la cédula de ciudadanía. Es dirigido a toda la población en general. Sonzón es uno de los municipios que uno denota que este mercado de belleza y estética tiene una gran acogida y es muy numeroso en el municipio. Entonces, qué bueno que de pronto también para esta población que ya trabaja la estética y la belleza, pues pueda aprovechar esta oportunidad. ¿Por qué hablamos de bioseguridad? Porque si una de las clases va a ser corte, entonces la instructora del Sena va a hablar de todos los protocolos de bioseguridad que tiene en el tema del corte, todo el tema pues como de belleza y seguridad. Es de resaltar que el curso inicia con un tope máximo de 30 personas. Por eso la importancia de asistir a la reunión informativa y hacer la preinscripción.